Aquí andamos cabrón, siempre sacando la casta Escuchando hip hop y también canciones de rasta Ya basta, que nadie me pone un alto Gastando la suela camino por el asfalto Están ladrando y castrando al pinche Pérez Para criticarme, maricón, dime quién eres O qué es lo que quieres, maldito payaso Tú te sientes rapero y de flow estás escaso Te ahogas en un vaso, en un vaso con agua Yo voy a donde estás y me tomo tu cagua Pico como Malawi, tú hablas como perico No estás a mi nivel, puto, no sé si me explico Si quieres te lo platico para que me entiendas bien Si me quieren detener, vengan y díganme quién Nos damos cabrón pa' ver ya cómo nos toca Mi estilo underground, tu pinche cráneo disloca ¡Pinche cráneo disloca! Esto es el cambio drástico de la nueva escuelo Mis palabras con mucho cuidado, persa De blasfemia ¡Es una locura! ¡Esto es Esparta! Vengo haciéndolo, no siempre buscando un objetivo Pa' ser atroz, no digo que soy el boss El rap no será de mi cabrón, pues ni que fuera to' Así de fácil carnal, siempre me la llevo rela Grimando diariamente con vidis y no a capela Esto es el cambio drástico de la nueva escuela Yeah Esto es el cambio drástico de la nueva escuela Soy el enano, cabrón, no me van a bajar Yeah De aquí para adelante este güey no va a parar Escuchen bien lo que les digo Yeah Esto es underground Es el pinche CK locos Yeah Y ahí quedó